¿Qué es el gasoducto? Estamos inaugurando un gasoducto donde se ha invertido prácticamente 21 millón de dólares, de los cuales 16 viene a nivel nacional a través del AUCAR, del PROSAP. Y bueno, contento porque estamos en Chucul, vamos a ir a la zona de Charras, de Carnerillo, donde van a beneficiar indiscutiblemente no solo la parte productiva sino también la parte social. Y una alegría porque significa la posibilidad de mejorar la calidad de vida de la gente, abaratarle el combustible y apuntalar el complejo manicero que tenga combustible más barato. Yo creo que ahora que hay muy buenas perspectivas para el sector agroalimentario argentino, ahora que se le sacó el pie de encima del campo, ahora que se impulsa el agregado de valor, es una posibilidad cierta para los cordobeses. Y la verdad que para nosotros esto significa mayor bienestar, mayor desarrollo, crecimiento. Esperamos que esto sea el puntapié inicial de un camino hacia el desarrollo y el progreso. Es una manera de ver cómo el interior productivo, el interior de Córdoba, el interior de la República Argentina, crece día a día de la mano de las políticas del gobierno nacional, en el sector agroindustrial y por supuesto viendo siempre la parte social en el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los argentinos de nuestro país. Estamos viendo que con la cáscara de Mayení, que antes era un residuo, ahora estamos produciendo energía. Así que es un clúster realmente muy importante, muy tecnológico, con mucha innovación y bueno, este gasoducto indiscutiblemente le va a dar la fortaleza que necesita algunas localidades para que se desarrolle ampliamente.